Hola, en este vídeo vamos a aprender el círculo, el rectángulo y el desfase. Si no os queréis perder más vídeos, acordaros de darle a la campanita y suscribiros al canal. Para ello vamos a crear esta figura de aquí, que tiene aquí un rectángulo, luego tiene círculos y aquí, esto desfase o equidistancia. Bueno, pues en primer lugar vamos a crear el rectángulo de fuera, que tiene 37,5, bueno es un cuadrado, 37,5 y 37,5. Entonces, me vengo a este icono de aquí y le doy rectángulo. Si despliego, puedo hacer un polígono, pero en principio a mí lo que me interesa es un rectángulo. Entonces, lo primero que tengo que hacer con el botón izquierdo, precisar punto base, y ahora le digo 37,5 en eje X, tabulación, 37,5 en eje Y, tabulación. Ya tengo ahí el rectángulo, ¿de acuerdo? Luego, voy a hacer todos los grosores con el comando edit poll, en principio solo voy a hacer de momento las líneas. Bueno, el siguiente que voy a hacer es el rectángulo de 30 en eje X y en eje Y, 22,5, ¿de acuerdo? Pues hago el mismo proceso. Rectángulo, preciso primer punto, 30 en eje X y en eje Y, 22,5. Y ya le tengo. Y el tercero es un rectángulo de 15, es un cuadrado, 15 por 15, ¿vale? Pues hago lo mismo. Rectángulo, primer punto, 15, tabulación, 15. Vale. Como veis, he creado los cuadrados y los rectángulos en mi dibujo de tocado. Y lo que quiero es que coincidan en el centro geométrico. Pues para ello voy a desplazar, doy comando desplazar, selecciono la figura con el botón izquierdo, le doy a intro y ahora para seleccionar la referencia, doy control, botón derecho. Dejo presionado control y doy botón derecho. Y digo, quiero seleccionar el centro geométrico y que lo lleves otra vez, control, botón derecho, a centro geométrico. Y ya lo tengo. Y para este lo mismo. Control. Bueno, primero desplazar, selecciono la figura, intro, control, botón derecho, centro geométrico. Selecciono el centro geométrico, otra vez, control, botón derecho, centro geométrico y ya tengo ahí el centro geométrico. ¿De acuerdo? Pues ya tengo el cuadrado de fuera, el rectángulo verde y el cuadrado rojo. Vamos con los círculos. El comando círculo, en principio si yo le doy al icono, pues se crea un círculo. A ver, se crea un círculo, en el cual el primer clic es el punto central y el segundo clic, con el botón izquierdo, es el radio. ¿Vale? Pero hay muchas maneras de hacer un círculo. Si yo despliego la flechita, yo puedo hacer un círculo pinchando primero en el centro y luego escribiendo el radio. Primero en el centro y luego escribiendo el diámetro. Mediante dos puntos, mediante tres puntos, tangente, tangente, radio y tangente, tangente, tangente. ¿Vale? Para ello lo que vamos a hacer es cambiar de capa aquí, el color de la capa, vamos a poner una capa azul y vamos a crear un círculo que sea de dos puntos. Entonces, círculo dos puntos y quiero que el primer punto sea ese y el segundo punto sea ese de ahí. Y ya tengo el primer círculo. El segundo círculo tiene un desfase de 3,75. Bueno, pues para el desfase tengo este comando de aquí. ¿Vale? Crea círculos y líneas que son paralelas. Entonces, yo le doy aquí al botoncito y ahora me dice, precise distancia de desfase. Pues yo quiero hacer un círculo interior a 3,75. 3,75. Y le doy a intro. Y ahora me dice, selecciona objeto. Bueno, se me ha ido. A ver. Distancia, 3,75. Intro. Selecciona objeto. Selecciono el círculo y ahora, si voy al interior, me hará un círculo a 3,75 en el interior. Y si me pongo en el exterior, me hará un círculo a 3,75 en el exterior. A mí me interesa en el interior. Pues le doy al botón izquierdo del ratón y ya tengo el círculo. Esto que es círculos también sirve para las figuras. Es decir, si yo hago aquí un desfase de 3,75 de esta figura hacia adentro, veis que me pone, pues, me dibuja, pues, una, la polilínea me la dibuja hacia adentro y lo mismo hacia afuera, ¿vale? Bueno, seguimos. Lo siguiente que voy a hacer es, ya tengo los círculos, pues, esta línea, este rombo o cuadrado girado. Entonces, yo me voy otra vez, a ver, ahí, estoy en esa lámina, voy por capa y voy a hacer una polilínea que sea de este cuadrante a este cuadrante, a este cuadrante, a este cuadrante y a ese cuadrante. Y ya lo termino. Os recuerdo que si dais control botón derecho, en parámetros de referencia a objetos, puedo seleccionar todas las referencias a objetos. Entonces, yo me gusta trabajar con punto final, punto medio, centro, cuadrante, intersección. ¿Vale? Esta polilínea es de color verde, por lo tanto, en vez de por capa, lo pongo en color verde. Ahí está. Y este cuadrado es de color rojo, por lo tanto, lo selecciono con el botón izquierdo y lo cambio a color rojo. Lo siguiente que voy a hacer son estas cuatro líneas de ahí. Entonces, voy al comando línea, polilínea, me da igual, digo de aquí a aquí, de ahí a ahí, de ahí a ahí, y de ahí a ahí. Lo puede hacer con una simetría, pero lo veremos en vídeos posteriores. Entonces, luego, tengo que hacer esas cuatro líneas de ahí. Una, dos, tres y cuatro. Y por último, me quedan los círculos centrales. Los círculos centrales, voy a ir a círculo y lo voy a hacer tangente, tangente, tangente. Entonces, quiero que sea tangente a esta línea, tangente a esta línea y tangente a esa línea. Y me queda un círculo. Y ahora, estos círculos de dentro tienen una equidistancia de 0,4. Por lo tanto, voy a desfase. Desfase. 0,4. Y ahora, ¿designe objetos a desfasar? Pues de aquí a aquí. Selecciono, pico botón izquierdo y al dentro. Botón izquierdo, selecciono el objeto y vuelvo a aplicar con el botón izquierdo. Y así, poco a poco, se va dibujando todos los círculos interiores. Entonces, ahí estamos, poquito a poquito, poquito a poquito, poquito a poquito. Y ahí. A ver. Ahí está. Ya tengo todos los círculos. Por último, los grosores. Esta línea de fuera tiene un espesor de 0,75. Yo lo podría hacer seleccionando la línea. Vengo aquí y digo grosor 0,75. Pero bueno. Yo lo que voy a hacer es con el comando edit poll. Selecciono la polilínea y digo grosor 0,75. Ahí está. Lo mismo. Edit poll. Ed. Le doy aquí. Desino polilínea. Y ese tiene 0,20. 0,20. A ver. Ahí está. No me la debe coger. 0,2. Ahí está. Y esta de aquí. El rombo tiene un espesor de 0,15. Pues edit poll. Grosor. 0,15. De acuerdo. Entonces. Ya tengo la figura. Esta figura. Ya está. Ya está dibujada. Por ejemplo. Esta línea de aquí. Esta línea de aquí. Está. El azul. El círculo está por encima del. De la negra. Si yo lo quisiera mover debajo. Es tan sencillo como seleccionarlo. Botón derecho. En ordenar objetos. Diría. Poner detrás. De acuerdo. Y se pondría las líneas a los círculos. Detrás de. De la línea negra. Bueno. Espero. Que resulte fácil la pieza. Si tenéis cualquier comentario. Lo podéis indicar más abajo. Y no os olvidéis. Suscribiros al canal. Hasta luego.